Nuevamente, ustedes saben problemas técnicos, pero ya estamos nuevamente con la mesa clínica y el doctor Francisco Cabrera. Bueno amigos, así pasan las cosas. Como les comentaba, cuando tienes tu circonio o disilicato, a veces lo puedes tú pulir manualmente. Algo que tienes que tomar en cuenta es que si quieres que tu cerámica no se desprenda de tu circonio, déjalo súper pulido, súper brilloso y súper abrillantado. Y mira, te lo voy a mostrar muy fácil. Tenemos este kit en donde vienen ya las fresas listas para usar. Y mira, fíjate cómo te voy a mostrar el tema del pulido. Mira, primero vamos a colocar a 15 mil revoluciones por minuto y voy a colocar la primera piedra, que es silicona con plata. Lo prendemos y fíjate cómo de manera automática comienza a tener brillo. Mira, es increíble. Observa cómo podemos abrillantar. Voy a prender este aparatito para que también puedas observar. Mira, ve, ahí tú puedes ver cómo pasando el disco, ve, esta parte está opaca. Y mira cómo empiezo a pasar y mira cómo se empieza a brillantar. La verdad es como si fuera obra de magia, pero es técnica. Mira, ve, esa es la primera fase. Si tú haces esto antes de aplicar cerámica, no vas a tener desprendimientos y no vas a tener necesidad de utilizar ningún tipo de adhesivo o liner. Únicamente la cohesión que va a producir el material con la cerámica de dos materiales muy lisos van a permitir que ya no se te desprenda tu cerámica y tú ya no utilizar liners. Fíjate, este es el primer paso. El paso número dos que voy a hacer ahora es con el cepillo, perdón, con la silicona de color rosa. Mira, mira, ahí lo tenemos y mira. Ahora observa. Mira, ven, acércate amigo para que veas cómo abrillantamos. Mira, observa. Y todavía tenemos más brillo. Mira. Y esto se lo pasas a toda la restauración. Observa. Fíjate. Mira. Estamos trabajando con 15 mil revoluciones por minuto. Ve. Y el último paso. Ya que terminaste de hacer esto, vamos a pasar al cepillo Robinson y vamos a utilizar la pasta para brillantar Litium YZR. Aquí la tengo. Mira. Vamos a tomar un poco. Es muy poco lo que tomamos. Observa. No necesitas más. De hecho, eso es demasiado. Mira. La colocamos bien, 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 bien. Y ve. Suave, con movimientos suaves y circulares. Comienzo a darle un súper brillo y mira cómo empieza a brillar. Súper brillo. Súper brillosa. Es una técnica muy sencilla la que utilizamos. Es con este kit que ves aquí de Litium YZR. Con esta pasta maravillosa para brillantar. Que te sirve para disilicato. Te sirve para cerámica. Te sirve para metales. Te sirve para acerómero. Obsérvala. Y mira, ve qué brillo estamos sacando en tan solo un minutito. Mira. Fácil. Rápido. Y ya con esto tú no vas a tener necesidad de usar ningún liner. O cuando quieras ya no glasear, usas este procedimiento. Esta es una corona de circonio. Mira. Ahí está. Ya vamos a terminarla. Ve. Ve la textura que tiene. Ya está súper brillosa. Esto es circonio. Ahora, fíjate con la de disilicato. La vamos a poner aquí. Este es disilicato de litio. Obsérvala. Vamos a cambiar el motor. Le vamos a cambiar por la de silicón con plata. Y observa. Mira. De inmediato. Ve cómo empieza a brillar. Ve los movimientos que hago de arriba hacia abajo. Ve los. Son sutiles. Y mira ya la textura que ya estoy obteniendo. Después de que hicimos este procedimiento. Vamos a tomar la rosada. Esta es la rosada. Observa. Igual le vamos a colocar 15 mil revoluciones por minuto. Ahí está. Las 15 mil revoluciones por minuto. Y mira. Ve cómo comienza. Observa. Mira, amiga. Cómo comenzamos a brillantar. ¿Qué te parece? ¿Sí lo ves? Sí. Y eso es con sencillos pasos con este sistema de pulido. Eso es para que ya no glases. O si eres dentista. Ya no quieres que mandar a repulir al laboratorio. Entonces mira. Pasamos este. Y después de que pasamos esta. Esta. Caucho rosado. Nos vamos. A. El Robinson. Este. Este es. Un pelo sintético. Ajá. Con cerdas naturales. Y mira. Fíjate qué poquito voy a colocar. Como ya está calientito. Mira. Esto comienza a derretirse. ¿Sí? Y. Vamos a brillar. Le vamos a dar el toque final. El toque de genialidad que a todo mundo le menciono. Suave. Primero incorporamos todo. Y comienza a tener el brillo. ¿Ya viste? Espectacular. Esto lo puedes hacer en tu consultorio. Y ya te ahorras un paso en el laboratorio dental. Observa. Mira. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el resultado? Y es facilísimo. ¿Es sobre qué? ¿Es acrílico? No, no, no. Esto es litium YZR. Que estás viendo aquí. Es disilicato de litio. Mira. Amigo que me está siguiendo en el internet. En la transmisión en vivo. Que además tenemos muchísimos seguidores. Mira. Esto es lo que puedes utilizar y puedes lograr con el sistema de litium YZR. Igual te vuelvo a invitar aquí a la expo dental AMIC. En donde gente que está interesada en el tema. Como los que me están acompañando aquí. A ver si puedes hacer un paneo. Estamos ahorita en vivo en una transmisión de internet. Aquí desde la expo dental AMIC. Entonces amigos. Si quieres visitarnos. Esta es tu casa. Este es el stand. Estamos aquí transmitiendo estas pequeñas micro cápsulas. Recuerda. Es expo dental AMIC. World Trade Center. Te esperamos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. No faltes tu amigo el doctor Cabrera. Te espera en la siguiente cápsula. Muy bien. Continuamos en zona dental. Gracias. Gracias.